Hoy en la Historia Patria 23 de mayo de 1856 Para finales de mayo, la situación sanitaria en el Valle Central era crítica por el aumento exponencial de casos de cólera, muriendo cerca de 3,400 personas en ese mes, unos 116 por día, entre adultos y niños, con mayor número de hombres. Los cadáveres eran envueltos en sábanas y transportados en carreta a las iglesias y arrojados en fosas comunes en los llamados cementerios del cólera. El 23 de mayo muere la víctima más notoria por su investidura, el vicepresidente Francisco María Oriamuno. El sacerdote Raimundo Mora envió una nota al presidente Juan Rafael Mora, su primo, quejándose de curanderos estafadores quienes vendían en las calles supuestos brebajes que curaban el cólera de forma inmediata. La nota también daba cuenta de algunos médicos y sacerdotes quienes se negaban a atender a los enfermos.